Cuba Información Televisiones de todo el mundo emitieron las imágenes del enfrentamiento a golpes entre ultraderechistas y revolucionarios cubanos, en un acto paralelo a la cumbre de Panamá. El mensaje en los medios era el previsible, es la manifestación de la falta de cultura, de debate y diálogo respetuoso entre cubanos de diferentes tendencias. Pensar diferente y tener objetivos diferentes está en el legítimo y natural derecho de cada ser humano, pero los sucesos de Panamá poco tienen que ver con el respeto al pensamiento distinto. Ningún ciudadano o ciudadana de Francia se sentaría en una mesa, por ejemplo, con simpatizante de los ataques a Charlie Hebdo. Ningún judío dialogaría con un neonazi. Ningún habitante de Noruega querría escuchar las razones de la actuación del criminal Anders Breivik. ¿Por qué entonces quienes representaron a Cuba en Panamá debían sentarse en una mesa con quienes se retratan y respaldan a terroristas como Luis Posada Carriles? ¿O dialogar con Félix Rodríguez Mendigutía, alias El Gato, agente de la CIA y uno de los autores del asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia? ¿Por qué lo que sería aceptado como natural en cualquier parte del mundo se convierte en un gesto de intolerancia si ocurre en Cuba? Como dijera Aquiles en las páginas de Liliada, no es posible una alianza entre leones y hombres, ni un acuerdo entre lobos y corderos.